Sucedió, se acabó el año, así que chao 2023, hola 2024, voy a hacer el recap de todo lo que fue este año y todas mis resoluciones para 2024, voy a hablar de muchas cosas en este video, te recomiendo que veas todo el video si quieres el contexto completo, pero igual en la línea digamos de tiempo, te voy a dejar cada detalle, por si quieres ver nada más la parte de creación de contenido, la parte de pro player, la parte de lo que sea, de salud, de nutrición, de ejercicio, voy a hablar un poquito de todo, así que vamos, vamos. Bueno, primero creación de contenido, esta va a ser la etapa de lo que más voy a hablar, esta sección tiene un poquito de todo, pero hablaré principalmente de tres cosas, que es como yo separo la parte de creación de contenido, crecimiento de marca, creación de contenido o hacer stream y monetizar, o sea, son tres cosas distintas, se nutren entre ellas, pero hay que verlas por separado porque como que tienes que trabajar en cada cosa por separado, no se trabaja en paralelo. Yo llevo ya cuatro años creando contenido de TFT, para los que no saben, yo antes fui gerente de marketing, yo tenía una empresa de salud y nutrición online, como de Ayurveda, de la ciencia, de la vida, de la India, incluso en el stream lo hice un tiempo, me gustaría agregarlo también este año de vuelta para el stream. Competí profesionalmente en baile de salón o en ballroom, hacía diez ritmos, bals, bals inglés, bals vienes, salsa, chacha, foxtrot, quickstep, un montón de cosas, muy bueno estuvo esa etapa. Y fui también instructor en la escuela de ballroom más grande de Argentina, liderada por el ruso Eugenio y por su pareja Mary, les mando un saludo a ellos también. Primeros dos años de creación de contenido, me voy a ir un poquito más atrás en la parte de creación de contenido para darles contexto y después vamos a hablar obviamente de lo que pienso hacer para el año que viene. Pivoté a creación de contenido de TFT por completo, yo no tenía foco en monetizar primero, no tienes que tener foco en monetizar desde que arrancas, tienes que crear contenido y después ves cómo monetizas. Así que fue full market y creación de contenido. Hice la página web de Guía de Parche con el meta de TFT que está actualizado siempre, el Instagram de Guía de Parche con el detalle de cada composición. Hice un video diario en mi canal de YouTube, o sea yo cuando arranqué en YouTube todos los días 365 videos tenía al año digamos en ese canal, una locura, un trabajón. Gracias a mi hermano también que voy a hablar de él ahorita un ratito y bueno cada tres días a la semana más o menos máximo cinco hacía stream en Twitch. Mi prioridad no era Twitch cuando yo arranqué. Esto fue obviamente esto agregado a mi mejora emocional porque yo era una persona un poco no fría, pero como que sí, no me gusta. O sea, me gusta hablar en público, pero cuando tenía algo puntual que decir, no hablar tipo ocho horas en público con una cámara al frente y esto como que me volví más abierto, me volví más expresivo. Empecé a decir sucedió, vamos y tal. Y eso es bueno porque es una, es como no es una actuación, es como una parte de mí que exagero y me encanta porque me da energía también y me permite hacer stream largo y me permite ser, obtener una imagen de creador de contenido que me ha servido. También yo tengo una imagen muy profesional, esto le gusta a las marcas para trabajar conmigo y me ha abierto la puerta obviamente a muchas oportunidades. Host y casteo de TFT Latami de los mundiales, he hecho patrocinios con marcas en YouTube, pre-rolls o videos tipo solo para esas marcas. Stream patrocinados en Twitch me han llegado gracias a Dios mucho. Tipo un juego nuevo que salió, ahorita hice un nuevo Juvium y el juego quiere que yo lo juegue para que la gente lo conozca, eso me sale full. Y post patrocinados en Instagram son menos porque yo no tengo mucha gente en Instagram todavía, tengo más gente en Twitch y YouTube, pero también me salen cositas para Instagram. Twitch, aunque no le di foco, fue el que más me empezó a monetizar de forma natural. En Twitch, más que todo, esto fue también pandemia, entonces como que una locura y todo el mundo quería monetizar en Twitch porque nadie llegaba y llegaban las marcas. Así que ahí yo empecé a dedicarle más tiempo y empecé a monetizar mejor y empecé a crecer mucho en Twitch, pero fue como que una cosa llevó a la otra también. Nunca moneticé en Twitter o en X, digamos, de forma sola y autónoma. Normalmente hago una campaña y agrego Twitter o agrego X a la campaña y le pongo un valor ahí, pero realmente la monetización fuerte viene por Twitch o por YouTube principalmente. Luego, gracias a TFT, TFT me abre las puertas a más cosas que no son de TFT. Host del Venezuela Game Show, que es el evento de gaming de Venezuela más grande que existe, digamos, ya he participado tres veces con ellos, me encanta. Hice cosplay de League of Legends, principalmente yo soy cosmodel y hay un cosmaker o un cosplayer que me hace los trajes. Yo arranqué con el traje de Viego de Don Shinra, luego Peyton me hizo varios, Peyton, yo recuerdo mucho el Jace. Glory Lamote me hizo el Thresh, con los Twin Cosplay hice el último de Zed, el Álmico. El primero de Viego yo lo hice solo por mi cuenta y luego Rayon me contacta y quiere hacer cosas conmigo. Entonces, también invitarlos a que no esperen a que la oportunidad llegue. Fuercen a la oportunidad si es algo que les gusta y luego capaz eso que ustedes hacen y mostraron les permite que alguien más los contrate para que hagan más cosas. Luego, el último año de creación de contenido, que es este, el 2023, me mudé a México a perseguir oportunidades. Me vine a México creo que en marzo, marzo, abril, por ahí, no me acuerdo. Y nada, quería buscar nuevas experiencias, quería buscar aprendizaje, quería buscar nuevas oportunidades. Y principalmente, ¿por qué en México? Porque en México está la hub de las empresas de Latinoamérica. O sea, las centrales de Latinoamérica, de todas las empresas, incluida Rayo, están acá. Nadie me invitó acá, yo me vine porque quise y bueno, la idea era que funcionara. Fue un gasto monetario grande venir, tuve que gastar en una nueva PC, tuve que gastar en mudanzas, en electrodomésticos. El alquiler en Ciudad de México es caro, así que cuando yo llegué a México, mi foco era estabilizarme, pero buscar oportunidades para hacer plata. Porque si no, bro, me quemo toda la plata y me tengo que devolver a Argentina o a Venezuela, que son buenísimos para vivir, pero la idea era que me vaya bien en México. Entonces, me fue bien, funcionó, no solamente moneticé bien en México, que me salió chévere desde que llegué, y ya tengo poco tiempo, tengo menos de un año todavía. Sino que hice muchos contactos, hice amigos, conocía creadores de contenido que no conocía, gente del mundo del entretenimiento también buena onda, y nada, principalmente amigos. Tengo muy buenos amigos en México y eso me encanta. Lo que más aprendí igual en la etapa de monetización, esto es importante para la gente que me dice, che, Jupe, ¿cómo hago? Se hace plata, se vive. La gente me pregunta siempre, che, ¿se vive de la creación de contenido? ¿Vives bien? TFT te cambió la vida, TFT te cambió la vida monetariamente. No es una cosa o la otra, es como que te cambia la vida monetariamente trabajar, y la gente cree que es simplemente tener buenos números y el trabajo llega. Sí es verdad, pero hay como dos fuentes, eso es cuando ya tienes muchos números. Tú cuando eres pequeño puedes igualmente monetizar muy bien, porque por ejemplo, a ti te contratan para hacer un stream patrocinado y un video para YouTube de un juego nuevo. Tú lo haces, todo sale bien, los números son buenos, capaz te contratan de vuelta para seguir haciendo patrocinios, pero también si la calidad de lo que tú hiciste es buena y va con los valores de la empresa y las expectativas que la empresa tiene o superas la expectativa de la empresa, es posible que te contraten para que hagas contenido pero que ellos usen, no contenido que uses en tus redes. Y ese contenido, tú no tienes que ser viral para que ese contenido funcione. Entonces, o te contratan por tus números o te contratan por la calidad de contenido para que hagas cosas o para que hagas cosas con ellos. Entonces yo, por ejemplo, con el Venezuela Game Show, yo publico pocas cosas en mis redes, pero publico muchas cosas para las redes de ellos. Y a ellos eso les re sirve. Entonces yo, lo que ellos hacen en sus redes míos, yo lo duplico, lo reposteo y eso, pero la prioridad para ellos es que sus redes crezcan. Entonces tú también, como creador de contenido, apoyas a otra marca para que también crezca y eso también te nutre a ti y van creciendo los dos en conjunto. Así que está bueno. Y ten en cuenta porque eso normalmente es un sueldo pequeño o grande, es un sueldo seguro que vas a tener mes a mes. Entonces puedes tener, por ejemplo, te hago cuatro reels al mes todo un año y ya ahí tienes un sueldo. Está bueno. Bueno, empiezas a contratar editores porque ya tienes una seguridad de ingresos, editores de audio, editores de video, editores de imagen y empiezas a crecer y empiezas a generar ingresos. Así que atento con eso. 2024, ¿qué voy a hacer con la creación de contenido? Estamos arrancando apenas el video, ya es largo, pero bueno, va para largo este video. Quiero delegar un poco más. Ya contraté ahorita a fin de año una editora de miniaturas de YouTube para que me haga también miniaturas de YouTube horizontal y miniaturas para contenido vertical, que quiero que se vea bonito también el TikTok y eso, que es Hologram o Valentina. Así que un saludo ahí a Valen. Tengo a mi hermano que voy a seguir trabajando con él, a menos que él consiga otro trabajo. Pero bueno, yo como que a mi hermano le quito como menos de la mitad del día y él tiene el día libre para hacer sus cosas. Él es como diseñador de páginas web y es webmaster y eso. Él es el webmaster también de la página Guía Parche y él me edita todos los videos de YouTube. Cuando tengo estos trabajos de hacer contenidos para redes, o sea, cuando me llega, digamos, un trabajo especial, tipo este que te dije, Venezuela Game Show quiere que le haga Reels, yo contrato una diseñadora aparte para que me haga el look and feel, me haga todo. Y luego lo sigo trabajando con ello. No, normalmente trabajo con Michi Yal, que es una venezolana, una tocalla de país. Saludo a protico, Michi, que es muy buena onda también. Así que delegar es importante. Estoy pensando en tener un community manager, un CM, por temporadas en mucho tráfico. Por ejemplo, cuando arranca el nuevo set de TFT, yo tengo que hacer muchas cosas. Tengo que hacer dos posteos en Twitter, dos posteos en Instagram constantes, actualizar la web, actualizar por acá, hacer historias, hacer un montón de cosas que creo que las debería seguir haciendo yo, pero siento que un CM que esté acorde a mis valores y que sepa cómo yo trabajo me podría llegar a servir mucho. No sé cómo hacerlo. Probablemente algo fijo cuando arranca el set, pero no lo quiero dejar de tener cuando no hay set. O sea, cuando no hay set nuevo que baja un poco la gente de TFT. Así que probablemente en ese momento lo contrataría a tiempo parcial o algo así. No lo sé. Lo estoy cocinando. Esa puede ser una opción. Quiero enfocar en 2024 más en mi marca, crear contenido y consolidar monetización. No quiero buscar monetizaciones nuevas. Si me llegan, obviamente las tomo, pero no voy a activamente buscar nuevas alianzas de monetización. Al menos en lo que pienso ahora, prefiero optimizar las alianzas que tengo ahora para que sean mejores y para consolidarlas y que sea algo más fijo a lo largo del tiempo. Obviamente cualquier oportunidad de monetización, uno tiene que estar con los ojos abiertos. Para mí la suerte, por ahí lo dicen, tú tienes que estar atento a que cuando hay algo que te guste y que puedas hacer bueno y que puedas agregar valor, te metes ahí, bro, y agregas valor. Porque al final puedes delegar. Entonces tu tiempo se transforma en infinito cuando puedes delegar. Entonces es importante hacer eso, obviamente. Entonces, por ejemplo, ¿qué significaría optimizar las cosas que ya estoy haciendo? África TV. Yo estoy haciendo streams en ellos y todos los streams que yo hago en África TV, ellos me pagan por streamear ahí. Entonces es una buena forma de monetizar. Hice dos copas WAMOS que la hicimos también para fomentar también las Open Cop de TFT Latinoamérica. Un saludo a Nico ahí y a la gente de la ESL también, que me ayuda siempre con eso. El 8, hicimos un El 8. Quiero hacer otro El 8 para el 2024, que sea más grande si se puede. Quiero hacer cosas más grandes y consolidar los proyectos para que ellos digan, che, con Jupe queremos trabajar siempre, queremos hacer crecer la escena latinoamericana de TFT. Y bueno, tratar de hacer cositas. La parte de costear eventos y castear a mí me apasiona. Lo hago con TFT y lo hago con el Venezuela Game Show. A mí casi siempre me dan un feedback positivo. Digo, no Jupe la rompes, eres muy bueno casteando y tal, no sé qué. A menos que yo pida feedback negativo y ahí capaz me dicen, no, está palabrita y no sé qué. Pero yo siento que puedo mejorar más. Así que quiero hacer un curso de actuación en plano cerrado, que sería esto. Me sirve para el stream también. Hay dos tipos de actuación. Actuación teatral, que como te mueves y haces así tipo cosas y tal. Y está la actuación en plano cerrado, que sería más como para un noticiero o algo así. Esa es la que yo quiero enfocar. Tipo, estoy acá con ustedes y como que hago cosas, hago gestos. Yo creo que ya estoy bien, pero quiero seguir mejorando eso porque creo que eso me va a mejorar como caster. Y capaz algún cursito de dicción o algo así. O algún curso bueno de dicción o algún curso de doblaje como para permitir que mi lenguaje neutro sea realmente neutro. Lo pueda llegar a controlar. Eso estaría chévere. Así que ojo con eso. Capaz, no sé, activar y desactivar un tono, no sé, argentino, de repente chileno. A mí se me pegó el post huevón de Chile. Entonces como que estaría bueno eso. Quiero seguir haciendo cosplay también. Voy a apuntar a hacer dos cosplay por año. Modelarlo, hacerlo o no. Contratar a alguien para que me lo haga. Pueden ser de League of Legends, de campeones League of Legends. Me encantaría de campeones League of Legends. Si lo hago con rayos, lo hago solo. Pero también de anime. A mí me encanta el anime. Quiero hacer a Satoru Oju, a Jujutsu Kaisen. Hay un montón. Hay un montón que se parece a mí un poquito por el pelo blanco y lo alto. Entonces quiero, me encantaría hacer también de anime. Así que ojo con eso. Pro Player. Vamos ahora con la parte de Pro Play. Yo siempre fui creador de contenido. Juego bien, pero nunca fui, digamos, del top 20 de la región. Creo que mi mejor performance fue en unos planes. Creo que llegué a top 18 de la TAM. Así que mi mejor performance fue top 18 de la TAM. Y 700 LP en retador. O sea, tengo el nivel para llegar. Puedo llegar a niveles elevados. Pero normalmente me gasta mucho esfuerzo. Y pierdo el esfuerzo en la creación de contenido. Que es donde gano plata. O sea, es lo que tengo que enfocar. Ahora, ¿qué pasa? Me contrata la gente de High Roller. Rafa. High Roller es un equipo nuevo. Con foco en TFT. Base en México. Y es un equipo que quiere apoyar la escena de TFT. Principalmente en Latinoamérica Norte. Está abierto igual a personas del sur. Por ejemplo, Poison es de Perú también. Y me pude acodear con uno de los mejores jugadores de la TAM de forma diaria. No a veces. Porque yo charlaba con los chicos de Latinoamérica Sur. Con Kiki, con Checha. A veces cositas puntuales. O veía stream. Pero ahora estoy con gente que es monstruo. Estoy con Rudy. Con Señor Cerdo. Con Mr. Mugi. Con Super Pino. Clave. Bapan. El CEO. Rafa. Que también la rompe. El pana Shaden. Drew. Mario Bap. Cupo. Poison. Sonic. Furby. La creadora de contenido conmigo. Ava. Y el pana Axel. Que es el editor. Y es como que constantemente estamos hablando de TFT. Y eso te cambia la vida. Aparte, los coach. Zungaro y Stanish. Zungaro me ayudó mucho con las bases y fundamentales del juego. Stanishing. Son más coaching grupales. Voy a arrancar con Stanish coach individuales a partir de 2024. Ya está hablado. Tratar de hacer por menos una sesión semanal. Para ir mejorando. Como dice el Stanish. Dice un 1% diario. Hay que mejorar un 1% al día. Y es lo que yo siempre hice en creación de contenido. Quiero hacerlo como pro player también. No tratar de mejorar un 30% en una semana. Porque eso no se puede. O te quema. Simplemente un poquito todos los días. Y que mejores tú. Y eso me gusta. Está bueno. Y nada. Foco en mejora continua va a ser entonces la idea. Pro play. Mi sueño. Ir al mundial de TFT. Ir a un mundial de TFT. Ganarlo sería una locura. Pero bueno. Hacer una gran representación para Latinoamérica. Es lo que quiero que suceda. Vamos ahora con la parte de ejercicios. Importante. No es solo jugar. Estar acá sentado. Hay que hacer ejercicio. Hay que entrenar. Así que vamos a arrancar con 2023. 2023 arranqué bien. En este año. Arranqué con una rutina de 5 días a la semana de entrenamiento. Arranqué muy bien. Antes de entrenar de 5 a 10 minutos de calentamiento. Con la foam roller. Que es como el rodillo. O con movimientos de bajo impacto. Una vez a la semana ejercicios isométricos. Que serían sostener posturas. Con el peso propio normalmente. Pero puedes usar alguna pesita también. Luego una vez a la semana también. Hacía hipertrofia. Que sería de 8 a 20 repeticiones. Ejercicios concentrados en cada parte del músculo. En cada músculo del cuerpo. Pero siempre hacía cuerpo completo. Nunca me gustó hacer bíceps y pierna. Y después tríceps y espalda. No me gusta eso. Prefiero hacer cuerpo completo. Porque así si me salto un día. No importa. Porque hice cuerpo completo. Fuerza y velocidad. También trato de hacer una vez por semana. Que es de 3 a 5 repeticiones. Ejercicios compuestos. Como no sé. Burpees. Cosas así. Y hacerlos rápido. Eso te mantiene como la velocidad también. Y la fuerza. Zona 2. De 2 a 3 días a la semana. Zona 2. Tengo un video de zona 2. Voy a dejárselos también en algún link por acá. Atentos a los links. Voy a dejarle un montón de links en la descripción del video. O en el comentario fijado. Para que tengan más info. Si les interesa algo puntual. Así que. Y si les interesa algún punto de esto. Con más doble clic. También háganmelo saber en los comentarios. Así yo hago un video solo de eso. Mi idea es hacer video de todo. Para que ustedes mejoren también conmigo. En lo que a mí me parece que es importante. Ejercicios de movilidad y estabilidad. 10 minutos todos los días. Estos son ejercicios de. De movilidad y de estabilidad. Son ejercicios como para que cuando seas viejo. No te caigas y te rompas la cadera. Me parece importante también. Y meditación. No estoy meditando como antes. Pero lo que sí estoy haciendo. Es después de entrenar. Medito 5 minutos. Esto te permite como que el sistema. Simpático baje un poquito. El cuerpo se calma. Y al mismo tiempo tu mente como que absorbe todo lo que hiciste. Está bueno eso también. Llegué a México. Tenía un departamento con gimnasio. Me quedé en el departamento de Cali. Cali se mudó. Yo me quedé con el departamento de ella. Un departamento hermoso. Un poco caro. Pero hermoso. Y el departamento. Ese departamento tenía gimnasio. Entonces yo mantuve la rutina re bien. Ese departamento lo venden un mes después que yo llego. Y me tuve que mudar. Terminé consiguiendo. Me salió bien igual. Terminé consiguiendo este depto en el que estoy ahora. Es un depto más grande. Más barato. Pero no tiene gimnasio. O sea es un departamento común. Más tranqui. No hay amenities. No pagas amenities. Entonces ¿qué hice? Me compré. O sea el último trimestre del año pasado. De este año digamos. No entrené. Entrené casi nada. Entrené en casa. Hice un poquito. Caminaba. Pero no hacía suficiente. Entonces ¿qué hice? Para 2024 me compré ya un kit de pesas. Me llega el 5 de enero. Ya tengo el mat de yoga. Tengo un foam roller. Tengo un cuarto solo para entrenar. Y la idea es hacer por lo menos un entrenamiento todos los días. O todo el día que pueda. Tengo que volver a la rutina de 5 entrenamientos por semana mínimo. Y me puse una restricción. Tengo una restricción autoimpuesta. Que es algo que saqué de Hunter x Hunter. A mí siempre me encantó los poderes de Hunter x Hunter. Los NEM y eso. Y es que yo no puedo hacer stream. Sin al menos haber hecho 15 minutos de ejercicio. 15 minutos es un número. Como para que yo diga 15 minutos rápido. Lo hago y me pongo a streamear. Pero la realidad de los 15 minutos. Es que si tú haces 15 minutos de ejercicio. Te quedas haciendo media hora. 45 o una hora. Mi idea es. Hacer mínimo 15. Si estoy muy apurado. Y necesito hacer stream. Porque necesito hacer algo. Prendo stream y solo hago 15. Pero normalmente esos 15 se transforman en una hora. Entonces hago ejercicio de una hora. Y ahí prendo stream. Si son obviamente los 5 días de la semana. Si ya hice ejercicio 5 días de la semana. Hago un ejercicio mínimo de 15 minutos. Salgo a correr. Salgo a trotar. No a caminar. O algo muy tranqui. De bajo impacto. Porque tampoco la idea es quemarte y hacer ejercicio todos los días. Se puede. Pero tiene que ser bien controlado. Así que atento con eso. Le voy a meter al ejercicio. Voy a hacer la restricción de Hunter Hunter. Y nada. Vamos a apuntar a eso. A ver qué onda. Vamos ahora con salud. Tema salud importante. Voy a darle un poquito de antecedentes. Yo soy muy biohacker. Me gusta experimentar con tecnologías y con nutrición. Con diferentes tipos de nutrición. Ayunos y cosas así. Para mejorar mi bienestar y mi salud. Por ejemplo. Yo mucho tiempo usé el aparatico que haces así. Te ves la sangre. Y ves el azúcar en sangre. Que se usa para detectar diabetes. Yo lo usé por dos semanas. Y comí de todo durante esas dos semanas. A ver qué onda. Y detecté que soy muy sensible al arroz y el vino blanco. Me sube el azúcar a niveles de diabéticos. Me la sube demasiado. Así que yo no como arroz. A menos que sea arroz integral o arroz basmati. Y no como vino. No tomo vino blanco. La pasta por ejemplo. Que tú dirías. Che la pasta jupe. También te debería elevar. No. La pasta a mí por alguna razón. No me eleva los niveles de azúcar tan altos. Entonces lo que hago es. Si como mucho carbohidrato refinado. Como fibra antes. Eso hace como que un colchoncito. Y la fibra como que te protege. De que no te pegue un pico de azúcar importante. Yo también tengo antecedentes de taquicardia. Y fibrilación auricular. Como que el corazón empieza a latir. Y hace lo que quiere. Me asustó mucho. Me internaron una vez por eso. Me dio cuando yo tenía pico de estrés. Cuando yo era gerente de marketing en Argentina. Y me enojaba. Yo era. Yo soy enojombro. No parezco. Pero yo me enojo. Fácil. Se me va rápido. Eso es lo bueno. Yo me enojo. Y yo no soy vengativo. No me queda en el. Mi memoria es medio mala. Así que yo no me acuerdo de estar enojado con alguien. Ni nada. Se me va rápido. Pero me enojo. Tengo esos picos de fuego. Que son importantes. Así que en estos cuatro. Nunca me ha dado. Desde que me cambié a creación de contenido. Nunca me ha vuelto a dar. Siento que manejo más mis tiempos. Menos o menos. Así que está bueno. Evito bebidas como el café. O drogas. Que tienen un efecto en mí. Mucho mayor a lo que tienen en otras personas. Así que tiendo a cuidarme mucho con esas cosas. Tomo té verde. Que tiene teína. No tiene cafeína. Entonces como que más bien es mejor. Para lo que yo tengo. Y aparte el té verde tiene muchos beneficios. Idealmente tres veces por día. Té verde. Antes de cada comida. Así como que limpias. Y después comes. Y absorbes mejor lo que comes. Pero al menos uno. Por lo menos uno al día está bien. Y este hábito lo voy a mantener en 2024. Voy a tratar de hacer de uno a tres té verdes por día. Siempre de niño también he tenido dolor articular. Me duelen como las muñecas. Me duelen los tobillos. Yo pensaba que era porque era alto. Tiene que ver un poquito con eso. Se me quita cuando hago ejercicio. Cuando yo hago ejercicio. Y caliento bien. Y hago buen ejercicio. Se me quitan todos los dolores. Siempre y cuando obviamente no me dé dolor de ácido láctico. Porque me pasé haciendo ejercicio. Hubo un tiempo también que tomaba cúrcuma con pimienta negra. Y eso activa la curcumina. Que es como un componente que es muy bueno. Que te ayuda también con la inflamación. Eso me ayudaba incluso cuando no hacía ejercicio. Y bueno aprovecho para hablar del brócoli. Que siempre hablo del brócoli. La mostaza. La mostaza. El brócoli es anticancerígeno. Y limpia también mucho el organismo. Tiene muchos buenos nutrientes también. Y la mostaza lo que hace es que activa la enzima del brócoli. Es una enzima que activa el brócoli. Para que el brócoli sea fuerte. Es lo mismo de la pimienta negra con la cúrcuma. Así que atento a eso. Siempre que puedan un poquito de pimienta negra con cúrcuma en las comidas. Y siempre que puedan un poquito de brócoli con mostaza en las comidas. Y vas got. Alergias. Yo sufro de alergia en este momento. Capaz me escuchan la voz. Un poquito fañosa. Y es eso. Tengo alergia en este momento. De niño la tuve. Y es estacional. No es siempre. Es como. Es estacional. Es en ciertos momentos del año. En ciertas situaciones. De niño yo era alérgico a la cal. Y al polen. Y a los ácaros. Y al perro que yo tenía. Tenemos un perro steel. Que soltaba mucho pelo. Y bueno. Eso nunca lo pude controlar. Cuando me mudé a Caracas en la universidad. Cero alergias. Caracas para mí es la utopía. Porque no hay alergias. Yo nunca he tenido alergias en Caracas. Nunca. Me siento reviento el año. Hay calorcito. De noche hay un poquito de frío. En la mañanita hay un poquito de frío. Después calorcito de vuelta. Para mí Caracas tiene el clima perfecto. Para mí. Por eso yo siempre digo. Que yo me mudaría a Caracas de vuelta. Si me sale una buena oportunidad. Yo creo que yo me iría de vuelta a Caracas. Me encanta Caracas. No me iría de vuelta a Cariba. Porque hay mucho calor. Que es donde yo soy. Pero a Caracas sí. Y nada. Cero alergias durante años. Durante el tiempo que viví en Caracas. Me mudé a Argentina. Después. Estudié un posgrado en Argentina. Viví 12 años en Argentina. Y ahí sí me daba alergia. En todas las primaveras. Cada primavera. Alergia. Y tapado. Horrible. Me operé. Aproveché en Argentina. Me operé de tabique desviado. Y me limpiaron un poquito la sinusitis. Y eso mejoró mucho. Pero no me mejoró la alergia. Mejoró otras cosas. ¿Qué me daban? Bueno. Loratadina. A mí no me hace efecto. Era lo que me mandaban. A mí no me hace efecto la loratadina. Así que tenía que tomar otro antihistamínico. Y yo dije. Esto es raro. Así que prefiero no hacerlo. Y descubrí. Que si tomas miel. Antes que te den la alergia. Es como que la miel te activa. Para que cuando llegue la alergia. No te pegue tan fuerte. Entonces yo lo que hacía. Es a comienzos de invierno. De Argentina. Tomaba miel. Y dejaba de tomar miel. Como dos semanas antes de la primavera. Así llegaba la primavera. Y yo ya estaba como. Como con buenas defensas. Contra el polen. Porque la miel tiene también polen y eso. Entonces cuando llegaba la primavera. Me daba muy poquito. La alergia. Entonces esa teca está buena. Toma miel. Antes de que te dé alergia. Unos meses antes. Y luego cuando llegue la temporada de alergia. Ya no te va a dar. Porque ya el cuerpo como que se preparó. Es como que la alergia te da. Cuando es como mucho de repente. Llegué a México de vuelta. Me volvió la alergia. Pero en invierno. Y no hemos llegado a primavera. Y yo ya tengo alergia. Tengo miedo de que en primavera sea peor. No vivía aún el inicio de primavera. Así que atento con eso. Me fui a Venezuela. Justo después de llegar a México. Estaba con alergia. Fui a Venezuela a visitar a mis padres. Y tenía que ir al Venezuela Game Show. Así que fui a un médico. Porque me sentía mal. Me sentía que me dolía la nariz. Me sentía malestar y eso. Y me dijo. Si tienes la alergia. Capaz te volvió la sinusitis. Y tal. Eso no se cura. Y me mandó prednisona. Que es como un córtico esteroide en bajas dosis. Y desloratadina. Que es como otro tipo de loratadina. Y me mandó unas gotas para la nariz. Sentí un alivio. Pero porque estaba en Caracas. No por otra razón. Y después volví. Y con la adrenalina. El show. Y el Venezuela Game Show. Me sentía muy bien. Volví a México. Y me volvió la alergia. Picazón en los ojos y eso. Plan de acción. ¿Qué voy a hacer con este tema de la alergia? Me compré ya un purificador de aire. Eso me va a ayudar a por lo menos. No tener tanta alergia dentro de casa. Para eliminar el pólen dentro de la casa. Está bueno. Y la idea es dormir bien. Tenerlo en la habitación. Vamos a ver cómo me da con el purificador. Pero bueno. Me parece que malo no es. Y aparte hay mucha contaminación de aire en México. Y la idea es evitar medicamentos. Voy a ver cómo hago. Voy a tratar de tomar miel en verano. En verano. En otoño. Cuando sea otoño en México. Antes del invierno. Voy a tratar de tomar miel. Para prepararme para el invierno y la primavera. Que es cuando a mí me da alergia. Voy a tratar de hacer eso. A ver cómo me va. Ya me funcionó el pasado. Así que seguiré informando. A ver qué onda. Vamos a hablar ahora de hobbies. ¿Cuál es mi hobby? Ustedes lo saben. En mi Instagram subo siempre bailes. Bailando bachata. Me encanta. Me encanta bailar. Principalmente bailo social. Bailo salsa. Salsa y bachata social. Pero también. O sea es increíble. En México encontré una comunidad increíble. De salsa y bachata. Se baila mucho en México. Mínimo salgo todos los miércoles a bailar. Y hago clases. Y me quedo bailando hasta la una de la mañana. Es buenísimo. Es como una zona dos ahí. Medio mentirosa. Pero me encanta. He pensado volver a ballroom. A baile de salón. A competir. Pero mi rodilla está medio mal todavía. Para los que no saben. Yo me les olé la rodilla cuando volví a entrenar después de cuarentena. Yo después de cuarentena. En cuarentena engordé como 12 kilos. No se nota mucho porque yo soy alto. Y luego empecé a entrenar. Y la rodilla chau. Porque estaba entrenando con una rusa que la rompía. Estaba súper entrenada. Y entrenábamos no sé. Seis veces por semana. Cuatro horas diarias. Y bueno. Me rompí la rodilla. Esto fue hace ya año y medio. Y la rodilla sigue ahí. Está mejor. Pero sigue dolida. Capaz segundo semestre de 2024. Si mejoro. Lo puedo llegar a considerar. Pero ahora de hobby. La idea sería seguir con el baile social. Seguir estudiando temas de salud y nutrición que me encantan. Y seguir con tema de biohacking también que me encanta. Y nada. Seguir por ese camino. Mucho más que comentar. Pero bueno. Esta es más o menos la premisa que les quería decir para este año. Les quiero desear un gran año 2024. Espero que terminen muy muy bien 2023. Con su familia. Con sus amigos. Con lo que quieran. Espero que este video también les sirva como motivación para mejorar algunas cosas. Para que se haga un autodiagnóstico de lo que está ocurriendo. Y lo que quieren mejorar. Y nada. Los quiero mucho. Gracias por toda la compañía de estos años. Gracias por toda la buena onda. Gracias por los aprendizajes. Gracias por las risas. Gracias por las lágrimas. Gracias por todo. 2024. Más y mejor. Súperen sus límites en la vida y en el TFT. Nos vemos en las ranquecitas. ¡Wow!